Gol, 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 del Parma, Enrico Chiesa le pegó al tiro libre pero el gol se lo hizo Peruzzi, floja reacción de Angelo Peruzzi, creo que nadie tocó la pelota en el camino, pica, demasiado alto tal vez según como la esperaba Peruzzi, el terrible error del arquero, el rebote y la pelota que está... Al minuto del encuentro con la ayuda de Peruzzi, Chiesa le pegó al Inter en el San Siro, miren esto de Zanetti, Gans y gol, gol del Inter, Mauricio Gans, su tercer tanto del campeonato y las primeras situaciones de peligro, el Inter consigue meterse, prenderse de este partido, anotar el primer tanto, el pelotazo de Zanetti, apenas la rozó Mauricio Gans, que los pone en ventaja, uno a cero, nada que hacer para el arquero, Diorcaev, Diorcaev, gol, qué golazo, gol del Inter, qué golazo del francés Yuri Diorcaev, un gol increíble, el rebote en este Kerle, la quiere despejar el defensor y miren cómo la agarra y la pone en el segundo palo, un golazo de Yuri Diorcaev, etapa del Vecchio que se la lleva y la definición de del Vecchio para poner a la Roma a un gol de diferencia, esta vez no falló del Vecchio. Le da un poco de aire al equipo de Carlitos Bianchi, se metió por el medio y venció a Paliuca, nada que hacer, mala defensa entre Galante y Paganin. Zephilds lo tiene abierto a Diorcaev, está Fresi por el medio, a ver si lo ve, ahí está Fresi, Fresi, gol, qué golazo, 3 a 1, otro golazo más en este partido, Fresi que le pega como viene luego de recibir el pase de Yuri Diorcaev, y cuelga la pelota de un ángulo, el primer tanto en su carrera para Fresi en la Serie A, un golazo del número 7 del Internacional de Milán. Pierde afuera y la victoria final con el palo y sobre el final Inzaghi para Federico Magallanes y el gol, el primero de este joven uruguayo, ex jugador de Peñarol en la Serie A italiana, pero se equivocó en la definición y esa fue la victoria, 12 del final, Lonstrup anota su primer tanto en la Serie A para el Calgary, la victoria fue 1 a 0. A la Fiorentina para meterse en el marcador en la segunda mitad, el primer gol de Vallano de Carambola, dos minutos después Vallano, mírenlo a la querotaglia latera, salió a buscar la pelota, se la regaló a Oliveira para que convirtiera su sexto tanto de la temporada. 120 segundos después el penal, la infracción sobre Vallano, el encargado del argentino Gabriel Batistuta, pero esta vez Taglia Latela salva a su arco, tercer penal que pierde el suplente Robiati, anota su cuarto gol de la temporada, eludiendo a Taglia Latela, victoria para la Fiorentina, 3 a 0 sobre el Napoli, al primer palo. Fue el primero de cuatro goles que se anotaron en los últimos 15 minutos, el arquero Alex Kocic del Perugio no puede evitar la segunda caída de su arco, después otro fallo de un arquero, Marco Balota también tocaba la pelota del defensor, gol en contra, pero parente pone las cifras definitivas en el partido, primera victoria de la Reggiana esta temporada en la Serie A. Comenzó para la Sampdoria, miren la jugada de Roberto Mancini, el capitán pone el 1 a 0 para el equipo de Génova. Otra vez la jugada, Mancini y Montella son los grandes goleadores de este equipo, un golazo de Montella le da la victoria parcial, 2 a 0. La pelota se clavó en el ángulo. Sampdoria consigue el tercero, la recupera en la mitad de la cancha y Mancini define el primer palo, 3 a 0 ganaba como visitante frente al Udinese. Por fin iba a descontar el conjunto local, el centro y el brasileño amoroso. De cabeza, el partido estaba 3 a 1. Pero la Sampdoria iba a restablecer su taja de 4, el error defensivo. Y tercer tanto de Roberto Mancini. Esto nada más que en la primera etapa, ¿eh? Otro gol más del Udinese, cabezazo. Capioli era el que ponía el partido 4 a 2. Al comienzo del segundo tiempo apareció otra vez el brasileño amoroso que se escapa. Cuarto gol en la temporada para este señor y el partido 4 a 3. Cuando atacaba al Udinese buscando el empate, Vincenzo Montella anota su sexto gol en los últimos 3 partidos de media vuelta y pone en ventaja a la Sampdoria 5 a 3. Antes que finalizara el partido, la infracción sobre amoroso y Pia iba a conseguir el penal. La victoria fue 5 a 4 para la Sampdoria. En el segundo tiempo aparece el gran goleador del Vicenza, Marcelo Otero, el uruguayo. Faltaban 27 minutos para el final y después se va otra vez Otero, lo derriban. Penal para el Vicenza y iba a ser otra vez el uruguayo el que iba a tomar la falta. Iba también a conseguir el segundo tanto de la victoria final del Vicenza sobre el Boloña. Ya tiene Nuna y se pone en ventaja a los 21 minutos gracias al gran goleador, a Giuseppe Signori. 1 a 0, Sebastiano Rossi que había vuelto. Sufre así, punto local. Casiragui iba a poner el 2 a 0 de volea antes de la finalización del primer tiempo. La pelota pegó en los dos palos, primero en el derecho de Rossi y después en el izquierdo antes de meterse. Un golazo de Luigi Casiragui. Y en el segundo tiempo Alessandro Grondini convierte su primer tanto en la serie A. Victoria 3 a 0 del lazo sobre el equipo de Arrigozaki. Por el nivel del mar, el seleccionado venezolano de su nuevo técnico Eduardo Borrero demostró todas sus limitaciones ante un equipo guaraní.